Dana, que significa dar o donar en Pali, tiene raíces profundas en la historia y la tradición budista. Se remonta a los tiempos del Buda histórico, Siddhartha Gautama, quien enseñó la importancia de la generosidad como parte integral del camino espiritual. En la época del Buda, Dana era una práctica común en la sociedad india, pero él la elevó a un nivel espiritual al incorporarla como uno de los elementos fundamentales del camino budista, junto con la ética, Shila, y la meditación, Samadhi. Enseñó que practicar Dana no solo beneficiaba al receptor, sino que también purificaba la mente del donante, cultivando virtudes como la generosidad, la compasión y el amor benevolente. El Buda alentó a sus seguidores a dar de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, y a practicar Dana con sabiduría, considerando las necesidades reales de los demás y las circunstancias de cada situación. También destacó la importancia de la intención detrás del acto de dar, enfatizando que la generosidad debe surgir de un corazón bondadoso y compasivo. A lo largo de los siglos, Dana ha sido una práctica central en las comunidades budistas, donde los fieles donan comida, ropa, refugio, conocimiento o cualquier otro recurso que puedan ofrecer. Esta práctica no solo sustenta la vida monástica y la propagación del Dharma, enseñanzas budistas, sino que también fortalece los lazos de comunidad y promueve la igualdad social al ofrecer apoyo a los necesitados. En resumen, Dana no solo es un acto de generosidad material, sino también un medio para cultivar virtudes espirituales y promover la compasión y la conexión con los demás en el camino budista hacia el despertar.